Ajá, G, chileno y gusto, KMC, G, unámonos por Haití, sí, todos juntos, ajá, ajá. Unámonos por Haití, por cada rincón en ruinas, por cada niño con hambre, por cada niño sin padre, por aquel que está intentando levantarse, sacando fuerzas de flaqueza rodeado de sangre, solo es dolor lo que invade hoy sus calles, unamos nuestras fuerzas para intentar ayudarles, donde está ese dios al que no han dejado de rezarle, y mira pa otro lado como si no le importase, se me parte el alma al ver como mueren de hambre, al ver como estas cosas le pasan a los más pobres, no te quedes quieto, tienes que movilizarte, piensa que un pequeño gesto para ellos es grande, piensa en ese niño que se ha quedado sin padres, y no te quedes quieto porque puedes ayudarles, no te quedes quieto, no, no te quedes quieto, no, no te quedes quieto porque puedes ayudarle. Unámonos por Haití, por cada rincón en ruinas, por cada niño con hambre, por cada niño sin padre, por aquel que está intentando levantarse, sí, unamos nuestras manos para intentar ayudarles. Unámonos por Haití, por cada rincón en ruinas, por cada niño con hambre, por cada niño sin padre, por aquel que está intentando levantarse, unámonos nuestras manos para intentar ayudarles. Unámonos por Haití, unámonos para que todo el mundo sepa que aquí nos importa lo que pase allí, Juntémonos para ayudar, unámonos para que los niños solo piensen en jugar y no en lo que ha ocurrido Juntémonos porque si no nada tiene sentido Unámonos que todos juntos es más fácil conseguir nuestro objetivo Debemos ayudar a todo aquel que haya perdido un ser querido y dar cobijo al que quedó sin nada Unámonos para que un hijo no recuerde a su familia sepultada e intente tirar pa'lante Juntémonos hay que tener aguante y presionar a quien gobierna Unámonos y hagamos entre todos que no tengan diuda externa en el futuro Juntémonos por un mundo, mejor os lo aseguro, nos podéis arrepentir Salvemos al planeta que no puede sufrir más, unidos todos juntos por Haití y por los demás Unámonos por Haití y por cada rincón en ruinas, por cada niño con hambre, por cada niño sin padre Por aquel que está intentando levantarse, sí, unamos nuestras manos para intentar ayudarle Unamos manos por Haití y por cada rincón en ruinas, por cada niño con hambre, por cada niño sin padre Por aquel que está intentando levantarse Unamos nuestras manos para intentar ayudarles